Hola, bienvenidos a la Cápsula Informativa Granada, un espacio de comunicación de la provincia colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, y aquí les contamos lo que fue noticia esta semana que termina. En la clínica San Juan de Dios de la Ceja, comprometidos con la responsabilidad social y empresarial, se dio apertura a la tienda de Teo, que en esta ocasión abre su punto de venta al público en general, con el fin de apoyar al proceso de reinserción social de los pacientes del Programa de Rehabilitación Integral PRI. La tienda de Teo ofrece a los visitantes productos agrícolas que ellos mismos cultivan, con la novedad que estos productos están libres de pesticidas y químicos. Esta estrategia, con compromiso social, se puso en funcionamiento desde el pasado martes 22 de mayo y dispone de un sistema de turnos para la atención de los usuarios. Buena causa que apoya a nuestros asistidos en el proceso de inclusión con futuro. En la clínica de Nuestra Señora de la Paz, comprometidos con la misión hospitalaria, se reconoció y se celebró en pasados días el Día del Enfermero, una festividad que nos hace valorar esta labor con profesionalismo. Gerson Narváez, desde la clínica de Nuestra Señora de la Paz, nos amplía esta información. Y como usted lo dice, el viernes pasado estuvimos conmemorando el Día del Enfermero, aquí en Bogotá, en la clínica de Nuestra Señora de la Paz. Y precisamente para ampliar esta información, nos acompaña el coordinador de enfermería, Javier Pineda. Jefe, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Cuéntenos de qué se trató esta actividad. Esa actividad fue una actividad motivacional. Se motivó a todo el personal de enfermería, a los gestores, a comunicaciones, a logística, todos integrados para motivar a enfermería. Bueno, jefe, ¿y cuál fue ese mensaje principal que los enfermeros se llevaron ese día? El mensaje principal fue de los especiales y lo importantes que son los enfermeros para esa institución. Jefe, un consejo para no solo los enfermeros de acá, de nuestra casa, sino para todas las casas del país. ¿Qué le podría decir usted a el equipo de enfermería de todas las casas que tienen una misión tan importante, ese contacto primario con el paciente? Sigamos trabajando muy duro y trabajemos con corazón. Muchas gracias, jefe Javier. Palabras que nos ayudan a reforzar este tema también de la espiritualidad y el servicio con nuestros pacientes. También hoy nos acompaña Claudia Vélez. Ella es auxiliar de enfermería acá en la clínica de Nuestra Señora de la Paz. Claudia, cuéntenos, ¿qué le pareció la actividad del viernes pasado? Fue un día muy especial. Nos hicieron sentir grandes, importantes. Nos hicieron sentir que valemos en esta clínica. No, fue un día muy especial, muy bonito. Doy gracias al jefe directo y a las directivas que gracias a ellos nos tuvieron en cuenta para hacernos sentir que pertenecemos acá a la clínica. Bueno, un mensaje de apoyo también para todo su equipo de trabajo y no solo para acá en Bogotá, sino para todas las casas en nuestro país. Una palabra de tener compromiso, tener compromiso con lo que hacemos, con lo que hacemos día a día, que esa es la base de todos nosotros, de nuestras familias. Y como dijo San Juan de Dios, dijo hacer el bien, bien hecho. Muchas gracias y así es, hacer el bien, bien hecho. Por otro lado, también nos acompaña Eliana Ramírez. Ella es enfermera jefe de hospitalización. Eliana, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Y quisiera que nos cuente cuál fue el propósito de esta actividad. Usted, ¿cómo lo vivió? Bueno, el propósito de la actividad fue incentivarnos como tal en nuestra labor que hacemos día a día, donde los enfermeros somos parte de la institución, somos parte de la comunidad de San Juan de Dios y es un reconocimiento que la institución nos está realizando en conjunto con los hermanos y las directivas. En esta área, pues, la actividad se vivió, fue un asado, fue un compartir, nos dieron un detalle. Adicional a eso, nos reforzaron como tal todas las acciones que hacemos todos los días por los pacientes dentro de la clínica, que van muy en conjunto de la ayuda, que siempre estamos de la guía del jefe Javier, donde nos refuerzan valores como son la responsabilidad, la honestidad, que son valores también de la comunidad de San Juan de Dios. ¿Cuál es ese mensaje de apoyo que usted le da a su equipo de trabajo? Bueno, que debemos de continuar con nuestra labor, como lo he dicho, ser enfermera es algo de vocación, tenemos que estar siempre con la calidad, el escucha al paciente, la hospitalidad, que es algo muy importante en nuestra labor día a día y, pues, continuar haciéndola. Muchas gracias, Eliana, y, pues, esperamos que esas actividades se puedan seguir repitiendo para fortalecer esa identidad corporativa que tanto necesitamos en este momento. Eso es todo por ahora, lo dejo en el estudio. Gerson Narváez, que estén muy bien. El Hospital San Rafael de Pasto ofrece a la comunidad el nuevo servicio de neuropsicología a la región nariñense. Este es un servicio que atenderá a niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas psicopatológicos y se quiere precisar algunas alteraciones en su esfera cognitiva, permitiendo dar un acertado tratamiento, mejorando su calidad de vida en su salud mental. Se cuenta con una profesional en psicología especializada en neuropsicología, un excelente servicio para la salud mental de los habitantes de la ciudad de Pasto y la región. Hospital San Rafael de Pasto. Respeto por su dignidad. Reciban un cordial saludo. Les habla Amanda Díaz Salazar. Tengo el cargo de psicóloga y como especialista en neuropsicología. Y en este momento el Hospital San Rafael se encuentra incursionando el servicio de neuropsicología tanto para niños, adolescentes y adultos. ¿En qué consiste la neuropsicología? La neuropsicología es una disciplina, es una ciencia que nos permite relacionar tanto las conductas, las emociones con los pensamientos y para ello necesitamos la aplicación de unas pruebas muy específicas para poder determinar cómo está su nivel de aprendizaje, cómo está su lenguaje, su memoria. En el caso de los niños, como es bien conocido, a veces es tan difícil detectar como unos problemas de aprendizaje y por qué no apoyarnos del servicio de neuropsicología que nos permite identificar unas alteraciones bastante importantes. Hay algunos casos en donde los chicos empiezan a tener bajo desempeño académico y no sabemos por qué. Y las pruebas, por contar con un gran baje investigativo y científico, nos está permitiendo detectar esas alteraciones. O también en el caso de los adultos, también es importante reconocer, hay veces que hay personas que presentan unas alteraciones en la memoria y no sabemos por qué y esas alteraciones pueden obedecer a posibles traumas cranoencefálicos o como también algunos deterioros cognitivos que no se detectaron previamente. En este momento pues estamos abriendo este servicio y la idea es ofrecerles a toda la comunidad de Pasto y también a otras regiones si quieren obtener como más claridad frente a lo que les está pasando, si de pronto han identificado problemas de memoria la neuropsicología es una gran ayuda para saber qué hacer. Afortunadamente dentro de la neuropsicología también existe algo que se llama rehabilitación cognitiva. Contamos con pacientes que una vez realizada la prueba están iniciando esa rehabilitación con el propósito de generar una mejor integralidad, una mejor salud mental porque cuando a veces reconocemos que tenemos dificultades no sabemos qué hacer y la salud mental también se empieza a afectar. La rehabilitación sirve de apoyo, de empezar como a fortalecer esos procesos que aún no están alterados y que la persona pueda adaptarse de una manera mucho más saludable a su estilo de vida. El proceso es el siguiente, el paciente asiste a una evaluación inicial, en esa evaluación inicial se detecta y se identifica una hipótesis preliminar y se determina qué prueba se va a aplicar. Una vez se detectan las posibles alteraciones, se proponen unas pruebas, las cuales sí tienen una duración que no siempre es la misma para todos los pacientes. En algunos casos se necesita una aplicación de pruebas neuropsicológicas completa y eso implica aplicar un coeficiente intelectual y también implica determinar cómo están sus procesos neuropsicológicos y en algunos casos se necesita el apoyo de algunos cuestionarios. Entonces, cada una de las sesiones a las cuales asiste el paciente tiene una duración de alrededor de una hora. Entonces, si el paciente tiene que asistir a la aplicación de las pruebas, puede durar a veces entre 3, 4 o 5 horas, pero obviamente no se las va a realizar en un día, sino que estas deben ser colocadas dentro de una agenda una vez por día. Entonces, si el paciente ingresa un día lunes y es necesaria la aplicación de la prueba completa, necesita asistir cuatro días seguidos. Una vez se obtenga este resultado, se propone la rehabilitación cognitiva o a veces en otros casos se requiere el empleo o más bien los recursos o como podemos darnos cuenta, de pronto necesitamos el apoyo de otros profesionales como terapia ocupacional, como terapia de lenguaje o de pronto una valoración por neuropediatría en el caso de los niños. En el área de neuropsicología, en este momento hago las acciones que tienen que ver con la evaluación, con la aplicación de las pruebas y con la rehabilitación, si es necesario, si requiere el paciente, claro está. Y si no necesitamos el apoyo de otro profesional porque, por ejemplo, hay algunas alteraciones anímicas que hay que trabajarlas desde la psiquiatría, pues necesitamos ese apoyo. La neuropsicología es un instrumento en donde los pacientes pueden acogerse para saber identificar cuál es la causa o también podemos identificar cuál es la verdadera alteración, porque a veces nos puede pasar que nos olvidamos de algo y nosotros pensamos que es memoria y de pronto no es memoria, sino que es atención. Bien, es importante que nosotros hagamos una gran fuerza de que en la neuropsicología aquí en Pasto, pues continúe su labor y el Hospital San Rafael se reconoce como una entidad hospitalaria en donde acoge a todas las personas con el propósito de favorecer su salud mental. Y la neuropsicología puede ser una gran ayuda para todas las personas, no solamente para el caso de los niños, sino también para los adolescentes, para los adultos, ¿sí? Tengamos una perspectiva mucho más preventiva. Desafortunadamente caemos solamente en acudir, solamente cuando estamos con enfermedades a veces bastante avanzadas y la neuropsicología puede ayudarnos y te puede ayudar a ti como a identificar qué es lo que está pasando. Así que te invitamos para que puedas asistir, para que puedas venir y conocer este servicio y que si de pronto no pasa nada, si no tienes nada, te vas con la seguridad, de que tienes un estado mental dentro de lo normal. Así que los invitamos para que obtengamos unos beneficios del servicio de neuropsicología, que la principal razón es favorecer la salud mental de todos sus usuarios. Por otro lado, en esta misma institución asistencial se llevó a cabo una sesión educativa llamada Momentos de Seguridad, impartida para el personal administrativo del Hospital San Rafael de Pasto, el cual contiene información y educación muy detallada en cuanto al manejo del paciente con patología mental. Importante continuar la capacitación a nuestros colaboradores hacia la excelencia en el servicio humanizado. Desde el Comité de Infecciones del Hospital San Rafael de Pasto, durante el mes de mayo se decide celebrar el Día Mundial de Lavado de Manos, con la colaboración de docentes y estudiantes del Convenio Docente Asistencial de la institución INEC, donde se da prioridad a la retroalimentación a todos los colaboradores, pacientes y familiares sobre el protocolo de lavado de manos y cinco momentos. El lavado de manos en el Hospital San Rafael de Pasto, un aporte al buen manejo de los protocolos. En la Clínica San Juan de Dios de Manizales, en los pasados días 22 y 23 de mayo, se llevó a cabo la reinducción de procesos a todo el personal colaborador de la institución en cuanto al sistema de gestión de calidad. La actividad se desarrolló a través de la denominada Feria de los Procesos. Dicha actividad se continuará realizando de manera mensual como estrategia para reforzar en el personal nuestra cultura de calidad. La calidad no es un proceso, es una cultura de todos y para todos. En el Centro San Benito Meni, ubicado en el municipio de Soacha, se realizan actividades de inclusión a las personas que hacen parte del programa social Semillas de Grandeza. En esta ocasión, y acompañados por el hermano Jairo Enrique Urueta Blanco, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fomentan en los adultos mayores el interés por los cultivos urbanos. Gio Mari Pachón nos amplía esta información desde la obra social. Encontramos en la terraza cubierta del Centro San Benito Meni, donde nos encontramos trabajando en el proyecto de agricultura urbana con unos miembros del grupo de Semillas de Grandeza que trabajan con nosotros el día martes y jueves. Hoy, hace 15 días, nosotros realizamos la siembra de semilla de lechuga y espinaca. Como vemos, en este momento, en la parte derecha es la semilla de lechuga, que es la que germina más rápido. La espinaca sí es un poquito más demoral. El día de mañana, jueves, con el grupo, vamos a realizar el trasplante de esta parte hacia las materas que vemos acá, esperando que en menos de un mes ya tengamos el resultado. Se encuentra el hermano Jairo Urueta con una de nuestras voluntarias, Betty Peñuela, trabajando en el proyecto de agricultura urbana. El día de hoy estuvieron sembrando... Hermano, ¿qué plantas son esas? Este jardín ornamental, este jardín ornamental para enseñar a las personas que tienen pequeños espacios en su casa, que es un, no sé, puede tener malgas, así es aquí, esto es un buen cultivo y para que le guste, de chica de que esté hecho a su casa y al proyecto. ¿Qué plantas son las sembradoras? 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 El sello, se encuentra que loブso son cosas recicladas, que es un alcohol adquirido. Esas carasquillas sacan de plástico y cascarilla de arroz el producto del coco, que es la cástara del coco morida. Entonces estamos en esta práctica que se va a aprovechar este espacio. La Escuela Para Auxiliar de Enfermería San Rafael, ubicada en Bogotá, compartió con la comunidad educativa los momentos del video desarrollado por los estudiantes de la promoción 86. Bajo el liderazgo de las docentes Jason Rodríguez Rojas y Rosa Elena Gómez Berbel, con motivo del simulacro de emergencia realizado el pasado 13 de mayo, en diferentes locaciones de la Escuela Para Auxiliar de Enfermería y el edificio antiguo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la Curia, provincia. Con estas prácticas se fortalece el conocimiento desde la educación técnica. Y en lo que será noticia en la provincia, noticia en desarrollo. Como cierre informativo, les contamos que la próxima semana se realizará en las instituciones del Colegio Bilingüe San Juan de Dios, en la Escuela Para Auxiliar de Enfermería San Rafael, y en la Unidad de Gestión, la Central de Compras de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la visita programada de calidad ISO. En esta ocasión, las instituciones se han venido preparando y actualizando, también regularizando los procesos para continuar autorizando y estar avalados en eficiencia en la gestión. Éxitos en esta visita de gran importancia que otorga y renueva la certificación ISO a las anteriores instituciones que pertenecen a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y hasta aquí lo que fue noticia esta semana, que termina en la provincia colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Hasta una próxima emisión, pero si usted quiere ver esta nota informativa, puede visitar nuestro canal de YouTube, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Colombia, o seguirnos en nuestras redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Hasta pronto. ¡Gracias!